Héctor Lavó aquí en Ponce. El cantante de cantantes, Héctor Lavó. Héctor Lavó tiene un sin número de composiciones, pero aquí en Ponce. Su legado musical, su historia y su memoria se va a recordar con esta bella estatua que ha preparado en bronce el señor Romero Manatienio, pero como me dijo el viernes cuando se estaba colocando, que uno tiene que preparar las cosas con el alma, vida y corazón. Y él puso toda la pasión, toda la pasión en esa figura para que ustedes reconozcan ese legado de ese cantante de cantantes. Para nosotros hoy aquí en Ponce se va a disfrutar lo que es la salsa gorda y hoy todo el mundo bailará salsa hasta esta servidora que está aquí. ¡Que viva la salsa! ¡Que viva Héctor Lavó! Muchas gracias, alcaldesa. Claro que sí. Hoy nuestro corazón, Ponceño, vive a nuestro gran Héctor Lavó. Quiero, aparte de agradecer a nuestra alcaldesa por sus palabras.